Un agente especial supervisor del IRS tiene en aprietos a Hunter Biden tras revelar una presunta mala gestión e interferencia política en la investigación contra el hijo del presidente. Mientras que los republicanos se enfrentan la difícil tarea de reunir los votos necesarios para pasar un nuevo presupuesto federal. Este y los temas más importantes de la semana los debatimos con nuestro panel de analistas. Otro escándalo rodea el caso de Hunter Biden, un agente especial supervisor del IRS, es decir, de los impuestos federales, que afirma tener información sobre la presunta mala gestión y la interferencia política en la investigación penal contra Hunter Biden. Está buscando protecciones como denunciante para compartir la información con el Congreso. Los fiscales federales llevan investigando al hijo del presidente Joe Biden desde al menos 2018. Hasta ahora no se han presentado cargos. Vamos a analizar esta noticia, las más importantes del día, con nuestro panel de analistas. Y la primera pregunta es, ¿qué piensan de esto? Esta es una información nueva, una información bien relevante. Y quiero empezar con Franklin. Franklin, ¿cuál es tu lectura sobre el tema? Buenas noches. Buenas noches, Luis Carlos. Es un episodio más en la película de Hunter Biden, que por supuesto tiene más puntos en contra hacia su imagen y hacia la imagen presidencial que puntos a favor. Pero yo creo que es bastante grave. Recordemos, estamos hablando de un agente especial del IRS que, por supuesto, a través de su abogado refiere información al cual hay que prestarle mucha atención porque implicaría un trato especial en cuanto a materia tributaria se refiere al hijo del expresidente y adicionalmente que una persona, una autoridad que en estos momentos no se conoce, pública, de importancia, mintió bajo juramento en el Congreso. Yo creo que hay que prestarle muchísima atención porque estamos hablando de una agencia gubernamental que en teoría ha de ser total y completamente imparcial teniendo trato de muy simpático con la figura del presidente actual hace unos años candidato presidencial. Porque incluso esto además tiene implicaciones electorales porque cuando los americanos no pueden tener un verdadero conocimiento de lo que sucede en las agencias gubernamentales, como estas juzgan a los familiares del presidente o de un candidato político, está influyendo en los resultados electorales. Y esto se suma a lo de la computadora de Hunter Biden, como el FBI dijo que era desinformación rusa y le pidió a Facebook y a Twitter que lo censurara. Estamos ante un hecho más, pero un hecho grave, no por ser uno más hay que ignorarlo. Y yo espero una condena de la Casa Blanca, que ha ignorado a Hunter Biden por completo y debería dejar de hacerlo. Adonías, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es su lectura de esto? Porque este reporte que inicialmente arranca en el Washington Post también es referenciado en la entrevista que le hacemos esta mañana también a Ted Cruz. Y es el hecho de que tal vez la Casa Blanca estaría limitando, empujando para que esto no terminara de ser investigado como corresponde. ¿Cuál es tu lectura sobre el tema? Bueno, yo no creo que la Casa Blanca esté de una manera u otra interviniendo, porque por el contrario son los republicanos en este momento que están liderando el comité en el Congreso que está llevando a cabo esta investigación. El día de anoche, da la casualidad, el presidente del comité republicano fue entrevistado en CNN, James Comet, republicano, y se le hizo la pregunta. ¿Hasta este momento han encontrado algún tipo de irregularidad o alguna ilegalidad en cuanto a esto? Y él fue muy abierto en decir, no, no hemos encontrado básicamente nada. Lo que hemos encontrado sí son irregularidades y de cierta manera movidas que no son éticas. A mí me parece que esto es no solamente grave, me parece que es supremamente importante que se investigue, a pesar que, de acuerdo a la carta que esta persona o este informante mandó, aparentemente no dice que es Hunter Biden, pero obviamente por toda la descripción, por el perfil político y por la relevancia política que tiene, asumimos confiadamente que está hablando del hijo del presidente Joe Biden. Entonces yo creo que hoy más que nunca, como yo lo he dicho siempre en todos los casos judiciales, yo soy de las personas que siempre he dicho, a mí me interesa que al menos esta persona que sepamos qué tipo de negocio este tipo de reporte de la IRS funciona. Y es por eso de que los demócratas, y si hasta cierta manera pudiéramos decir, venimos diciendo lo mismo. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, criticó al presidente Joe Biden por no haber hecho nada con la deuda federal y lo llamó a negociar. El economista María Lorca nos habló sobre el tema. María, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias por darnos unos minutos. María, para empezar a entender un poco este tema, ¿qué tan grave es el problema de la deuda en Estados Unidos? Kevin McCarthy dice que es una bomba de tiempo. ¿Es una bomba de tiempo? Hombre, es una bomba de tiempo, depende de cómo tú lo quieras mirar. Vamos a ver, la deuda en los Estados Unidos siempre se va a pagar. ¿Por qué? Porque tú debes en dólares y tú básicamente imprimes los dólares que vas a usar para pagar la deuda. Entonces, quebrar, quebrar, lo que se dice quebrar, pues no vas a hacer, porque simplemente con que el tesoro empiece e imprima dinero, pues tú ya pagas tu deuda. Otra cosa es el valor que termina toda esta impresión masiva de dinero afectando al dólar. Pero lo que sí es cierto es que no podemos continuar de la manera que vamos, porque estamos gastando, el gobierno federal está gastando por encima de sus límites. Mira, para ponerte un ejemplo, el gobierno federal en el 2023 ha recaudado básicamente 2.1 trillones de dólares a través de los impuestos, de los cuales más del 10% de estos impuestos viene de la gente más pudiente que pagan el 70%. Pero es que debemos 3.1. Es decir, que vamos de trillón en trillón en trillón cada año. Si nosotros no ponemos un paro a estos gastos, pues realmente el país va a terminar imprimiendo dinero y el dinero de los Estados Unidos no va a valer nada, que es el problema que tenemos. María, Kevin McCarthy dice que los republicanos están dispuestos a votar a favor del aumento del techo de la deuda por un año. Y con algunas condiciones. ¿Eso resuelve el problema o sigue dándole patadas hacia adelante? ¿Aplaza la incertidumbre? Hombre, aumentar la deuda, lo único que me estás diciendo es que te doy más espacio para que puedas gastar más. Lo que ellos yo creo que quieren dejar entender es decir, ok, nosotros entendemos que el país cada vez cuesta más dinero manejarlo, cuesta más dinero tenerlo, digamos, mantenerlo. Pero tenemos que ver por dónde cortamos. Hay mucho pork belly, hay mucha grasa. Tenemos que poner el presupuesto en una dieta y tenemos que entender, sobre todo lo más importante, Luis, es que tenemos que entender que el dinero que se coge a través de los impuestos tiene que ser puesto a trabajar en aquello que es productivo para el desempeño del país, aquello que va a traer riqueza al país, aquello que va a hacer que tu nivel y mi nivel de vida aumente, que podamos tener más trabajo productivo, ¿no? En vez de gastar lo que es lo que ellos llaman cosas superfluas, que no nos va a ayudar a ser más competitivos ni a mantener la hegemonía como país que tenemos, ¿no? Entonces no es gastar, es ver en qué tú estás gastando. Esta semana el expresidente Donald Trump arremetió contra el gobernador republicano Ron DeSantis mediante un anuncio publicitario. Esto a pesar de que DeSantis aún no ha anunciado su candidatura. Tras el ataque, un comité de acción política asociado con el gobernador de la Florida no se quedó callado. Analizamos este tema con los analistas políticos Jesús Márquez y José Aristimuño. A los dos, gracias por acompañarnos en Línea de Fuego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Está claro que DeSantis va a ser candidato. José, quiero empezar contigo. ¿Tú crees que definitivamente esto es DeSantis-Trump? No hay duda de eso, Luis Carlos. En julio de este año DeSantis va a ser un candidato presidencial y va a dividir en cierta manera el partido republicano. Van a haber muchas personas que estaban con Trump, que van a querer irse con DeSantis. Yo creo que Donald Trump ya lo va a tener difícil, obviamente derrotado ya una vez, obviamente los cargos legales que tiene en su contra. Y ahora un tercer problema, un convincante bastante fuerte, bastante duro dentro de su propio partido. ¿Cómo lo ves, Jesús? ¿Defectiblemente esta va a ser la pelea? Sí, definitivamente, DeSantis, a pesar de que no ha anunciado, él va a correr, ya está formando, ya armando su equipo y el establecimiento republicano ya está detrás de él. La prueba es este super PAC que ha recaudado millones de dólares para ahora lanzar una campaña de contraataque, de anuncios de televisión. Pero lo que sí sabemos también es que, sin lugar a duda, Donald Trump va a ganar este combate en la primaria. ¿Por qué? Porque más del 50% de los republicanos apoyan a Donald Trump. Donald Trump está ganando en todas las encuestas, inclusive en las primeras encuestas, en los primeros estados. Por ejemplo, en el estado de Iowa, para la elección primaria republicana, donde Ron DeSantis iba ganando antes del arresto a Donald Trump. Ahora Donald Trump va ganando con ocho puntos, según la última encuesta. Así que creo que va a ser más duro para Ron DeSantis que para el presidente Donald Trump. Pero, sin lugar a duda, esa va a ser la pelea. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un bully. Así lo aseguró en entrevista exclusiva con Noticias Univisión y Línea de Fuego el senador republicano Ted Cruz. En nuestra conversación en el Capitolio, el congresista también habló sobre la muy apretada contienda política en su partido entre Ron DeSantis y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta fue nuestra conversación exclusiva acá, en Línea de Fuego. General, thank you very much for having the time to talk to us. It's great to be with you. We appreciate it. So basically what you're telling me is AMLO feels that can be this strong with the United States because President Biden is weak? Yes. It's tragic. We saw just a couple of months ago, Biden did a press conference with AMLO. And AMLO right in front of Biden was beaming and was bragging that Biden is the first American president, Republican or Democrat, who hasn't built even a single meter of border wall or border fence. Well, that happens to be true. And it's a big part of the reason why AMLO thinks that he can just run all over America, ignore our interests and tragically, that hurts the citizens of Mexico as well. We've seen in the last couple of years the percentage of journalists being murdered by the cartels. Look, these cartels becoming multibillion dollar global enterprises is horrible for the people of Mexico. We're seeing now, you know, spring breakers who routinely would go down to Mexico to vacation. Now the Biden State Department is having to tell them don't go right now. It's not safe. That is in big part because of Joe Biden allowing the cartels to make so much money and get so strong and AMLO in turn giving into the cartels because he's not at all concerned about the U.S. president.